En busca de la paz, la iglesia nos ilumina a través del Papa Francisco y nuestros obispos sobre nuestra realidad nacional. Escuchemos al arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, en su homelía de la 52ª Jornada Mundial por la Paz. La buena política está al servicio de la paz. Danos la paz. Y por supuesto, nos habla por medio de la iglesia, principalmente por medio del Papa, que es el Vicario de Cristo. Hoy, el Papa Francisco nos ofrece un hermoso mensaje con ocasión de la Jornada Mundial de la Paz, la 52ª Jornada Mundial de la Paz, cuyo mensaje intitula, la buena política está al servicio de la paz. En ese tan hermoso mensaje, el Papa nos brinda, de la forma más brillante y oportuna, valiosas reflexiones, que pareciera, las escribe directamente para nosotros, para iluminar nuestra situación social actual. Pero, en verdad, van dirigidas al mundo entero, puesto que todo el mundo precisa de la paz. Pero algunos países precisamos más, a causa de la violencia que vivimos. El Papa Francisco, en primer lugar, hace referencia a una cita del Evangelio, en la que Jesús, al enviar a sus discípulos de misión, les dijo, Cuando entren a una casa, digan primero, Paz a esta casa, y si allí hay gente de paz, descenderá sobre ellos la paz de ustedes, si no, volverá a ustedes. Lucas 10, del 5 al 6 Para el Papa, cuando se dice, Paz a esta casa, La casa mencionada por Jesús, es cada familia, cada comunidad, cada país, cada continente, con sus características propias, y con su historia. Es sobre todo, dice Él, cada persona, sin distinción ni discriminación. Es nuestra casa común, el planeta, en el que Dios nos ha colocado, para vivir, y al que estamos llamados, a cuidar, con interés. Recomienda el Papa. En segundo lugar, su Santidad, Papa Francisco, nos habla sobre el papel de la política, a la que define como un vehículo fundamental para edificar la ciudadanía y la actividad del hombre. Pero advierte, que cuando aquellos que se dedican a ella, no la viven como un servicio a la comunidad humana, puede convertirse en un instrumento de opresión, marginación, incluso de destrucción. Y asegura el Papa, que la política, si se lleva a cabo con el respeto fundamental de la vida, la libertad y la dignidad de las personas, puede convertirse verdaderamente en una forma eminente de caridad. Para el Papa, un programa político basado en la caridad, es algo en lo que pueden estar de acuerdo todos los políticos, de cualquier procedencia cultural o religiosa, que deseen trabajar juntos por el bien de la familia humana, practicando aquellas virtudes humanas que son la base de una buena acción política. La justicia, la equidad, el respeto mutuo, la sinceridad, la honestidad, la fidelidad, apunta el Papa Francisco. Y en su mensaje, el Vicario de Cristo, denuncia valientemente los vicios de la política. Asegura que estos vicios en la vida política, restan credibilidad a los sistemas en los que ella se ejercita. señala también que restan autoridad a las decisiones y a las acciones de las personas que se dedican a ella, a la política. Sostiene además el Papa que socavan esos vicios de la política, socavan el ideal de una democracia auténtica. son, dice, la vergüenza de la vida pública y ponen en peligro la paz social. Y las enumera la corrupción, la negación del derecho, el incumplimiento de las normas comunitarias, el enriquecimiento ilegal, la justificación del poder mediante la fuerza o con el pretexto arbitrario de la razón de Estado, la tendencia a perpetuarse en el poder, la xenofobia, el odio y el racismo, el rechazo al cuidado de la tierra, la explotación ilimitada de los recursos naturales por un beneficio inmediato, el desprecio de los que se han visto obligados a ir al exilio. Pero el Santo Padre también enfatiza que la buena política promueve la participación de los jóvenes y la confianza en el otro, además de un estímulo de los jóvenes y de las vocaciones que quieren realizarse. La paz se propaga en las conciencias. Se llega a una confianza dinámica que significa yo confío en ti y creo contigo en la posibilidad de trabajar juntos por el bien común. Y el Papa advierte que no son aceptables los discursos políticos que tienden a culpabilizar a los migrantes de todos los males y a privar a los pobres de la esperanza. Y afirma que la paz se basa en el respeto de cada persona independientemente de su historia, en el respeto del derecho y del bien común, de la creación que nos ha sido confiada y de la riqueza moral transmitida por las generaciones pasadas. Y sobre los niños que sufren las consecuencias de las guerras y los conflictos armados, señala el Papa muy preocupado que uno de cada seis niños sufre a causa de la violencia de la guerra y de sus consecuencias e incluso, dice, es reclutado para convertirse en soldado o rehén de grupos armados. El testimonio de cuantos se comprometen en la defensa de la dignidad y el respeto de los niños es sumamente precioso para el futuro de la humanidad, sostiene el Sumo Pontífice. Y las últimas líneas del mensaje del sucesor de Pedro son un vehemente llamado a la paz. Rememora que en estos días se cumplen los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que fue adoptada después de la Segunda Guerra Mundial. y afirma que la paz en efecto es fruto de un gran proyecto político que se funda en la responsabilidad recíproca y la interdependencia de los seres humanos pero es también un desafío que exige ser acogido día tras día. La paz dice es una conversión del corazón y del alma. Amadísimos hermanos y hermanas es importante para nosotros aplicar el mensaje del Papa Francisco a nuestra situación actual a nuestra sociedad salvadoreña en los que debe elegir a sus próximos gobernantes de la paz. Tengamos muy en cuenta la enseñanza del Papa la política debe estar al servicio de la paz pero todos sabemos que la paz es fruto de la justicia por tanto la buena política nos demanda nuestra participación a todos es necesario que todos participemos en el ejercicio de nuestros derechos ciudadanos pronto serán las elecciones votar responsablemente es un derecho y un deber de todo ciudadano para elegir así a las personas que mejor puedan responder a los legítimos intereses del pueblo que los eligen nuestros políticos con todo respeto les pedimos que trabajen verdaderamente por la paz y para conseguirla necesariamente deben gobernar con justicia en favor del bien común en una sociedad democrática no puede privatizarse el agua para beneficio de unos pocos y en grave detrimento del pueblo pobre es inconcebible es impensable y tampoco puede mantenerse un sistema tributario regresivo que privilegia a los que más tienen posibilitándoles posibilitándoles la evasión y la ilusión de los impuestos o exonerándoles de ellos y que a la vez cargue con más impuestos muchos impuestos y de manera inmisericordia y sin excepciones a los más pobres no es justo no puede ser tampoco puede tener lugar un sistema de pensiones donde terceros obtengan ganancias millonarias pero para los trabajadores los falsamente llamados derechos adientes no hay sino pérdidas en sus aportaciones solo unos pocos logran jubilarse y estos son condenados a finalizar su vida en la miseria no se puede negar el derecho al estudio de modo gratuito a todos los niños y los jóvenes sin excepción el estado debe esforzarse incansablemente para que haya oportunidad de trabajo digno para todos los salvadoreños y justamente remunerado debe también trabajar por superar la grave impunidad en la que vivimos la grave corrupción la inmensa inequidad económica de la sociedad y la gran exclusión social estas cosas deben hacerse en un estado democrático sea sea quien sea el que gobierne independientemente que sea de un partido o de otro debe ser el criterio debe gobernarse con total transparencia no pueden existir en ninguna forma partidas secretas todo el erario público todos los fondos públicos deben ser informados a la sociedad cuando hayamos dado ese paso entonces habremos construido la paz la verdadera paz social tan anhelada esa es la preocupación del papa porque la violencia es consecuencia de la injusticia todos somos cristianos todos somos hermanos vivamos como hermanos amémonos como tales buen ejemplo nos dejó monseñor romero que su palabra y su intercesión nos ayuden a superar las injusticias sociales y a vivir como hermanos en una sociedad cada vez más justa y en paz pedimos a Dios por intercesión de Santa María reina de la paz y de San Oscar Anulfo Romero obispo profeta y mártir nos conceda el Señor el don de la paz para todos que así sea hemos escuchado una reflexión de nuestro arzobispo Monseñor José Luis Escobaralas con ocasión del mensaje del Santo Padre Francisco por la 52ª Jornada Mundial por la paz la buena política está al servicio de la paz danos la paz danos la paz danos la paz Monseñor 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 Monseñor